Vámonos con información que tiene que ver con Zacatecas y le informo que este martes por la mañana desfilaron elementos de los contingentes de las morismas en conmemoración a San Juan Bautista. Los soldados personificados partieron desde un costado del Jardín Juárez del municipio de Guadalupe para dar una vuelta completa al primer cuadro de la cabecera y pasar frente al pórtico del convento de Guadalupe. Autoridades locales encabezadas por el alcalde municipal fueron testigos de este evento que congregó a cientos de participantes. Destacó el aniversario número 114 de este destacamiento. Familias y curiosos se dieron cita en el lugar para observar el contingente que inició su paso un poco después de las 9 de la mañana y por espacio de poco más de una hora.